Para que cantemos todos Un mensaje ya de hace dos, tres años cuando cantamos con los santiagueños A ver si se acuerdan ¿Dónde ha quedado el cielo de aquella infancia? ¿Quién sabe qué ilusiones y qué esperanzas? Hoy los tiempos son otros, sufre la tierra Por un trompo les cambian armas de guerra Deben jugar los niños sueños tan bellos En vez que un aparato juegue por ellos Que el mundo pertenece tan solo a ellos ¿Dónde ha quedado el tiempo de la inocencia? La mezquindad del hombre la desintegra Y los juegos de ronda ya no se encuentran Caballito de palo, cine en domingo Chaplin y Luis Andrini Adentro mío Dibujaban sonrisas en los domingos ¡Vamos a la vuelta a todo el mundo! ¡De! ¡Ahí va! ¡Ey, muchachos! que el mundo pertenece tan solo a ellos.